Es una llamada de atención sobre la necesidad de colaborar para erradicar la violencia de género. Después de las agresiones ocurridas en fiestas celebradas en otras comunidades autónomas, como las de San Fermín, el Ayuntamiento capitalino pone en marcha desde hoy este logo. Sí a Murcia sin violencia machista. La imagen se insertará en el programa de la Feria de Septiembre, junto a los teléfonos 112 y el 092 de la Policía Local. Llamar la atención sobre aquellos momentos y ámbitos de la vida que dentro de la comunidad, a pesar de ser lúdicos y festivos, pudieran ser generadores de actitudes tolerantes con el machismo y sobre todo generar actitudes de riesgo hacia las mujeres, por lo que se ha puesto en marcha esta campaña. El consistorio ha informado a todas las juntas municipales sobre esta campaña para que también incluyan el logo en sus programas de fiestas. Con este, el Ayuntamiento quiere condenar este tipo de conductas y hacer un llamamiento en positivo hacia la igualdad de género. Pretendemos que con esta marca se identifique el posicionamiento de Murcia contra la violencia machista, contra la violencia de género. El logo, como digo, es un logo en positivo, representa a ambos sexos como propuesta hacia la convivencia y la tolerancia. Además, con el objetivo de poner en valor el papel de la mujer en las fiestas tradicionales, el 9 de septiembre se celebrará un recorrido por la ciudad llamado Mujeres en Feria, donde se dará a conocer cómo la mujer ha enriquecido la cultura murciana en aspectos como la gastronomía, la artesanía o la tauromaquia.